Hola que tal amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes amigos amantes coleccionistas bueno pues regresamos de nueva cuenta regresamos al canal y bueno este para todos ustedes tenemos una vilísima cacería bueno tenemos dos cacerías pero los vamos a sacar en un solo vídeo y bueno pero antes de empezar queremos mandar unos saludos y recomendar unos canales este vamos a recomendar el canal de sedic custom maniatic él este hace muy buenos custom pasen a su canal y díganle que van de parte del canal de los mexicanitos también queremos este que pasen al canal el rincón de leo él hace muy buenas cacerías también a nuestros amiguitos cimmer book este saludos hasta los ángeles ellos también tienen un canal de youtube también pasen al canal de samurai custom él tiene muy buenos tips hace custom y tiene unos eventos pasen a su canal también al canal de nuestro amigo gallo mayo quien no va a conocer a nuestro amigo gallo mayo un saludote hermano enlace muy buenos este gusto tiene unas cacerías y tiene muy buenos vídeos pasen a su canal y díganle que van de parte del canal de los mexicanos este también al canal de hot wheel guatemala él hace cacerías y tiene este una muy este unas muy buenas restauraciones pasen a su canal y también queremos recomendar el canal de nuestro amigo tito wikiliki toys él para mí él es el rey del vintage este con sus carros de mucha historia la verdad un saludote hermano y también queremos recomendar el canal de espíritu de viajero él siempre viajando con muy buenas cacerías y él también tiene unos eventos también al canal de glz custom él hace muy buenas restauraciones la verdad este también este sus carros sus custom este de muy buena calidad pasen a su canal y bueno pues también porque no saludar a los nuevos suscriptores un saludote amigos este la verdad ya somos más aquí en el canal y muchas gracias por pasar al canal que esta también es su casa de ustedes y bueno antes de empezar y de enseñarles este la cacería que tengo para todos ustedes este les voy a enseñar un pedacito donde grabé este en el tianguis que en esta ocasión nos fuimos al tianguis de la bola al ladito del estadio azteca así que vamos a ver esos vídeos y regresamos para enseñarles que nos trajimos vámonos tenemos otro puesto para que vean los carritos que así que ahora déjalo aquí miren este Gracias. Está bien padre. Yo creo que ya vendió varios, ¿no? Sí, ya, es el último que me queda. ¿Volteo? No, sí, no para allá, no. No, no. Depende de esta. Esta tiene que... Esta trocotota. Esta casi no... Esta es una Nissan. Y su movilita está atrás. Te llevas, ¿no? Arriba de 5 te los pongo en 40. Ese nunca lo había visto. Ese es de los curiosos que se abren. ¿Se abren? Sí. Ah, ahí ya. Este sí no lo había visto. Es de los pocos que se abren, que te hacen algún movimiento, casi no. No, casi no, ya es muy raro de que haga algo. Todos son cerrados o ya sellados. Se ve bien padre, este se ve bien. La grúa también, que se le mueble la grúa. No, ese no va ahí. No, ese no va ahí. No. No, no. Aquí tenemos esta calnesita. No, ahora pocas. Serán como... Ya, ya no sé. Me gusta. ¿Qué es? Aquí pica. quiere ver algo raro en este miren que tal esa belleza ¿ese en cuánto lo está dando? ¿en quién? es una pieza muy rara son llantas de goma de hecho la idea era hacer una colección pero como que no le funcionó a Playboy y a la empresa que lo estaba a Royale pagando la marca y ya no lo sentaron bueno más bien este blister nunca lo había visto ¿los de Playboy nunca? no se ve muy padre este ¿cómo se llama este tianguis? ¿cómo se llama este tianguis? ¿el tianguis? ajá bueno es que yo apenas la primera vez que vengo aquí no se sabe ¿no se llama este tianguis? bueno pues me dijeron que era del mercado de la bola de la bola bueno pues ya regresamos para todos ustedes y miren nomás que bellísima cacería me encontré en el tianguis de la bola y bueno pues vamos a empezar vamos a darle crán a la crán y bueno pues vamos a empezar con este bellísimo carro en color verde miren nomás aquí lo tenemos y este es un gremlin es puro metal metal la verdad me encantó mucho lo raro de este carro es que tiene la llanta de de hot wheel adelante y tiene una llanta muy rara acá atrás muy anchota y bueno pero pues es un gremlin y pues es puro metal metal está muy padre vamos a dejarlo por aquí y bueno vámonos con el que sigue aquí tenemos este bellísimo Ferrari muy intacto la verdad me lo encontré muy intacto en una mínima cantidad de 10 pesos en su bellísimo color amarillo podemos ver el motor aquí este es transparente interior es en color negro este podemos ver sus rines este color plata y este es puro metal metal el carro amarillo el Ferrari amarillo y bueno pues este ya es muy coleccionable el Ferrari vamos a dejarlo por aquí y vámonos con el que sigue rápidamente miren nomás wow miren que este carro me encontré aquí podemos ver el motor podemos ver que todavía conservan sus escapes en color negro el muñequito en color blanco podemos ver este la estampita aquí todavía que la conserva con su número 86 en su bellísimo color azul miren nomás que este que rines muy de la época y bueno pues vamos a ver que en la descripción que es lo que tiene o bueno que más bien que es lo que dice ahí está es un Madbot super fasto Blue It Shark Maddie en Irlanda este la cotización fue en 1971 por Disney Productions y bueno pues muy buen casting vamos a dejarlo por aquí este se va para la colección y bueno pues vámonos con el que sigue miren nomás vámonos con el Boogie Boogie que todos ya conocemos el hecho de por qué está aquí es porque es una pieza rara este vamos a enfocarlo un poquito más ahí está en su color este carrocería en color amarillo podemos ver interiores verde posporescente porque es una rareza para mí sino que esta es una rareza porque no usa remaches aquí podemos ver que no usa remaches podemos ver la grapa de enfrente y este viene engrapado atrás miren nomás aquí como podemos ver la grapa que viene junto con el motor podemos ver el motor gris y se engrapa hasta el chasis verde eh podemos ver que es un en su bellísimo color amarillo la verdad se mira muy padre por eso está en la conexión vámonos rápidamente con el que sigue miren nomás este bellísimo carro wow es la verdad se ve muy este aerodinámico podemos ver ese bellísimo frente este que viene bien detallado sus faros sus cuartos el frente metal podemos ver sus rines en color plata tiene una línea en color en color amarillo podemos ver el capo en color gris interior es negro podemos ver los detalles de atrás viene muy bien detallado esos este esos cuartitos esas calaveras y bueno pues ese es puro metal metal miren nomás pesa bastante la verdad me gustó mucho cuando lo vi es un golden arrow del año 2002 hecho en malasio por hot wheel muy buenos detalles vamos a dejarlo por aquí rápidamente este también se va para la colección miren nomás este bellísimo carro en su color azul podemos ver que no tiene interiores por el hecho de que tiene o tiene polarizado los cristales pero podemos ver sus rines en color este gris plata la cotización aquí podemos ver que dice hot wheel este hecho por mate en 1978 76 hecho en malasia se mira muy padre me gustó mucho este chebel vamos a dejarlo por aquí y bueno pues rápidamente vámonos con esta carcachita de la marca refresquera que aquí representa miren nomás aquí está aquí está la marca refresquera ya todos conocemos esa marca en bueno y el carro lo podemos ver en color verde este yo creo que este es un Ford 1970 y no sé la verdad no sé a ver si podemos ver en la cotización más que nada dice recomendación recomendable para niños mayores de 5 años en adelante madre en Tailandia bueno pues no tiene que carro sea pero bueno pues está muy bonito el modelo me gustó mucho y también lo vamos a dejar para la colección aquí lo vamos a dejar y bueno pues rápidamente vámonos con este ya que este también pues me encantó porque bueno pues yo pensé que era un red varón cuando lo vi pero pues no me acerqué dije no pues no no es un red varón pero pues bueno pues se ve muy padre me gustó mucho y este ya creo que es vintage porque pues ya tiene sus años podemos ver aquí la calcomanía que dice Castro la bandera de Inglaterra y bueno pues interior este lo tienen color amarillo este color amarillo huevo y podemos ver aquí la cotización o el nombre que es un Corgi Junior dice Wilts Wilts este super store car este bueno y este carro yo creo que es de dice Made GT Gran Bretaña o no se alcanza a distinguir muy bien ustedes si lo ven pues ahí me dicen en los comentarios porque pues la verdad no no se ve muy bien de que país sea en su bellísimo color gris se ve muy padre la verdad me gustó mucho cuando lo vi y bueno pues este también lo vamos a meter para la colección y rápidamente vámonos con el mate bueno pues a quien no le gusta esta caricatura donde sale este bellísimo carro el mate con el Ryan McQueen bueno pues el hecho de que porque lo tengo pues porque me gustó mucho y cuando lo vi pues dije me gustó mucho y me lo dieron a 10 pesos pues está la ganga verdad y está bien cuidadito me gustó mucho y bueno pues aquí tenemos la descripción y bueno no me lo dejamos para la otra y bueno pues este es una grúa y aquí podemos ver sus dientes es el mate pues todos ya conocemos este carro vamos a dejarlo por aquí me gustó mucho cuando lo vi y bueno rápidamente vámonos con este con este bellísimo carro en color negro podemos ver que que aquí el parabrisas y los vidrios laterales con el medallón vienen atizados en color amarillo y podemos ver este el spoiler el alerón como le quieran llamar la cola de pato no sé ustedes como le quieran llamar porque se llama de diferentes este formas cada quien le llama como pues como se acuerde yo creo bueno pues este no tiene este como se llama pero es de 1991 aquí lo podemos ver en 1991 hecho por Mattel este por Mattel más bien Malasia y bueno pues aquí todavía podemos ver que todavía conserva algo de pintura en los rines ya que bueno pues este destaca algo de la historia ese bellísimo motor se ve muy padre y este también se va para la colección lo vamos a dejar por aquí para que pasemos al siguiente este pues todos sabemos que es un Corvette y aquí tiene este la cotización y todo eso miren nomás aquí dice es un Corvette es un Corvette Stingray Hot Wheel este por Mattel la cotización 1979 hecho en Malasia en su bellísimo color verde podemos ver que los este para brisas los vidrios laterales medallón bien enatizado es en color verdecito claro podemos ver que el interior como que se ve amarillo este fosforescente y bueno pues también está muy padre y esto lo vamos a meter a la colección ya que bueno pues lo adquirimos también a muy bajo precio y bueno pues rápidamente vámonos con el Ferrari wow este bellísimo Ferrari color negro se ve muy padre podemos ver aquí los faros los faros que tiene muy buena aerodinámica este sirve muy bien para las carreras podemos ver el tipo de llantas del tipo de rines también en color café se mira muy muy bien este también lo encontramos en la mínima cantidad de 10 pesos una muy buena adquisición y bueno pues también es un Enzo Ferrari y pues que les puedo decir este es del 2002 muy bonito esta pieza ya que bueno pues ya estos carros ya son muy coleccionables y bueno pues rápidamente seguimos con este monstruo que es un millísimo trailer y nosotros lo vamos a hacer un monstruo porque con este este modelo lo estaba buscando ya tiene tiempo porque quiero hacer mi custom un custom este más o menos así como la Triton este tengo pensado y bueno pues este no es de marca lo único que podemos ver que dice aquí que es Madden China no me enfoca no me enfoca no me enfoca no me enfoco ahí está dice Madden China la verdad se mira muy padre tiene unos números que quiera decir quien sabe pero bueno pues también acuérdense que Hot Wheel tuvo mucha competencia y bueno pues también estos carros también eran ya son parte de la historia vamos a dejarlo aquí rápidamente y bueno pues vámonos con el que sigue ya que el que sigue es un carro que ya viene súper deportivo en su bellísimo color azul podemos ver que aquí ya tiene unas letras que es la A la E y la M no sé qué quiera decir tiene el número 12 y bueno pues detalles no tiene en la parte de enfrente pero en la parte de atrás las tiene muy bien miren nomás se ve muy muy bonito la verdad bueno pues ya está un poco jugado este auto pero pues nada que no podamos arreglar este me lo traje porque voy a hacer un custom estoy pensando un tipo carro japonés y bueno pues ahora que tengamos un poquito de tiempo porque ahora sí hemos estado muy apretados pero pues poco a poco se van a ir dando las cosas ¿verdad? bueno rápidamente vámonos con este con este auto que aquí este se ve que es como de una fábrica de chocolates o no sé no sé la verdad que este de qué sea de qué fábrica ustedes díganme en los comentarios y bueno pues aquí podemos ver ese ese color como cobre igual que este también podemos ver el detalle de los rines en color dorado la verdad se ve muy padre vamos a ver aquí y podemos ver rápidamente este la cotización y bueno pues aquí dice 1998 por Mattel Madin China es un chino también y bueno aquí podemos ver que dice que es un Chevelle SS 1970 por la marca de Jotui se ve muy padre también y bueno pues también lo tenemos lo vamos a meter en la colección y aquí podemos ver el interior que es así como blanco o algo así vamos a rápidamente vamos a dejarlo por acá para seguir con el que sigue y bueno pues este este me lo traje porque pues la verdad no me gustó mucho pero este me lo traje por el tipo de motor este me puede servir para un custom o para para ponerle ese motor a algo más más sorprendente a otro carro para hacer un bonito custom y bueno pues este me costó hasta más barato me costó 5 pesos pues digamos vámonos vámonos a la casa y bueno rápidamente vámonos con el que sigue ya que bueno pues este también me gustó mucho este también me gustó mucho miren nomás que bellísimo carro aquí podemos ver que tiene el logo de la marca refresquera en la parte lateral y podemos ver en el cofre que también tiene lo mismo y bueno se ve que ya destaca algo de los años aquí también de este lado y me gustó mucho por el tipo de huevito y la trompa muy larga en sí pues se mira muy padre me gustó mucho y podemos ver que si este se le abriera la puerta se abriría como alas de gaviota aquí podemos ver el sistema pero pues hay que cortarlo y hacerle varias cosas la parte trasera también tiene la marca refresquera con unos cuartitos podemos ver la toma de gasolina que está de este lado este lado es un golpe pero pues bueno la verdad me gustó mucho ya que es puro metal metal y podemos ver aquí que es un este aquí está es un johnny line del 2003 lo demás como que no lo alcanzo a ver ahí ustedes díganme y bueno pues pesa bastante y esta adquisición me gustó mucho ya que pues de este casi si no he visto de este tipo de carro y me gusta también este cuando me encuentro las rarezas me gustan mucho bueno rápidamente vámonos con esta camioneta familiar la verdad es porque me gustó porque como que la verdad se ve muy realista este auto y tiene algo que me gustó mucho que se le abre la cajuela miren nomás por ahí podemos ver que tiene su motor interior en color gris podemos ver la camioneta rojo y vamos a ver que que nos ofrece no me quiere enfocar muy bien como que bueno ahí está es un mayoret este escala 161 es un bulbo la verdad se mira muy padre con este vamos a hacer un deportivo y vamos a ver que tal nos queda y bueno pues la siguiente pieza es una pieza más grande pero pues la verdad este es una pieza que me encantó mucho bueno este porque aquí en méxico le llamamos zapatitos a estos autos es un renault pero ya este acuérdense que aquí en méxico le llamamos zapatitos a estos carros el hecho de por qué me gustó porque en sí me lo dieron en 20 pesos pero tiene muy buenos detalles me gustó mucho la parte de enfrente vean este podemos ver este estos este esos faros de enfrente y las luces que todavía siguen tapadas la defensa o sea muy buenos detalles tienen miren el cofre podemos ver que ahí tiene una toma de aire vamos a ver si nos enfoca más ahí tiene una marca y bueno pues miren nomás la verdad vamos a darle vuelta poco a poco ese tipo de rines wow se mira muy padre miren nomás que muchos tampos la verdad tiene número 9 y por aquí podemos ver que tiene la toma de aire se mira muy padre podemos ver que adentro tiene la caja de seguridad que este en color negro miren nomás que detalles en la parte trasera tiene muchas muchos tampos este muchos logotipos se mira muy 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 padre aquí arriba podemos ver que dice parís parís en el parabrisas dice Renault y bueno pues esta fue una bellísima pieza que me gustó mucho dije vámonos para la casa para coleccionar y bueno pues la última pieza es esta pieza que nos encontramos ustedes ya vieron la parte del video que sale esta pieza y bueno el señor lo estaba dando en 100 pesos pero pues yo le ofrecí 80 y me la dejó en 80 pesos ya que este este estos carros yo estos carros yo los he visto en mercado libre y andan entre los 400 350 dependiendo este como estén y bueno pues vamos a destaparlo para ver bueno yo ya me había adelantado un poco y miren nomás todavía conserva vamos a dejarle aquí todavía conserva el este el plástico de adentro vamos a ponerlo por ahí y miren nomás que chuleta la verdad me encantó mucho ya que bueno tiene muchísimos detalles este viene cromado el carro tiene el el número 00 no sé qué quiera decir bueno en sí pues sabemos que es este este de la nascar no aquí podemos ver que es este de playboy podemos ver este los detalles y es que no se mira muy bien pero por dentro tiene detalles podemos ver la caja de seguridad también que la también la tiene adentro y tiene llantas de goma y en la orilla de las llantas dice goodia miren nomás en la parte trasera dice playboy como la parte de de la cajuela arriba podemos ver en el toldo que dice 00 wow se mira muy padre este este carro es puro metal metal ya que bueno pues este es una pieza que me encantó mucho pero también se le abre el cofre vamos a ver miren nomás aquí estamos viendo que se le abre el cofre ahí podemos ver que tiene ese motor tiene ese motor todavía todavía no se lo han quitado bueno y también miren también en la este en ya se me olvidó esta es la cajuela este es el toldo y este es el cofre aquí en el cofre este este miren nomás tiene ese esa muchacha que está ahí bellísima y bueno pues es una pieza que me encantó mucho y espero que también les haya gustado a ustedes y creo que es todo por hoy ojalá les haya gustado esta cacería y más adelantito me encontré una bolsa una bolsa que me dieron con carros o sea que compré aquí la tengo es una bolsa que vienen con carros y me los dieron ya peso y ustedes no quisieran ver qué es lo que tiene bueno pues esto se los vamos a enseñar para el otro video así que para que no se pierdan el otro video que viene y acuérdate si te gustó el video coméntalo regálanos tu like suscríbete si no te has suscrito al canal y bueno es todo por hoy chau hasta la próxima de la serie con otro video otra cacería una dinámica un custom no sé qué nos va a tocar bueno nos vemos chau eso fue todo por hoy amigos vámonos